Este sábado, conectate a TN Tecno. En el comparativo, te mostramos los celulares que van a revolucionar el mercado durante el 2020. Son dos grandiosos teléfonos de los que vale la pena comprar. Además, te contamos cómo son las novedosas lentes de contacto con realidad aumentada. Tu momento ener de la semana. TN Tecno con Federico Bimayer y Santiago Dorrego. Sábado, 16.30 por TN. Sábado, 16.30 por TN.